Desde la Inspección de Tránsito y Transporte se conocen hechos ocurridos que dejan como reporte de movilidad durante este fin de semana. Uno de los profesionales de esta área explica lo ocurrido en las vías de la ciudad donde se notifican comparendos, accidentes, dejando así un lesionado. La elaboración de 26 comparendos, 15 vehículos inmovilizados, un accidente, un lesionado. Se le informa a la comunidad de nuestro distrito de Arranca Bermeja que las directrices de la Autoridad de Tránsito son respetar las señales de tránsito, respetar las indicaciones de las autoridades, pero sobre todo hacer uso de los vehículos de manera responsable, cero alcohol, cero sobrecupo, pero además el respeto de las normas de tránsito. Es importante resaltar que durante todo este tiempo de la pandemia del COVID-19 se estuvo realizando los operativos correspondientes en lo pertinente al control de la movilidad según las recomendaciones de la autoridad municipal. También se está haciendo operativos diariamente en lo pertinente al buen uso del espacio público, al porte de la documentación y todo lo que tiene que ver con la reglamentación y las normas de tránsito. Invitamos a los usuarios de la vía, especialmente a los conductores, a que respetemos las normas de tránsito. Las recomendaciones siguen siendo fundamentales para cada uno de los conductores, recordando que el alcohol y el volante no son los mejores aliados a la hora de conducir. Gracias.